Coco Bless, Alvin Otero, Héctor Quiñones, G.H. Records, Misterio Music ¿Por qué estás llorando, aferrado al pasado? Si todos tus pecados se le ha limpiado y te ha perdonado Te está esperando, con los brazos abiertos Porque él ha visto tus lágrimas de arrepentimiento Te corre a sus brazos, te está esperando Porque él te da ahora una nueva hora y un nuevo tiempo Recibelo Las veces que te he fallado siento que por decepción Me miras de lejos con tu herido corazón Pero todo lo contrario, es algo extraordinario Ahí está tu mano cuidándome a diario Después de mi pecado y toda su consecuencia Todavía hay amor, todavía hay paciencia Ahí es que comprendo que es cierta la historia Que eres bueno y para siempre, tu misericordia Mi Dios es un Dios de oportunidad Si estás arrepentido, Él no te rechazará Siete veces el justo se cae Y siete veces Jehová lo levantará Porque Él no es como el hombre que mira con percepción Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón Olvida el pasado por encima de tu error Él puede construir un futuro mejor Estás llorando, aferrado al pasado Si todos tus pecados, Él ha limpiado y te ha perdonado Te está esperando, con los brazos abiertos Porque Él ha visto tus lágrimas de arrepentimiento De corre a sus brazos, te está esperando Porque Él te da ahora una nueva hora y un nuevo tiempo Ya no vuelvas a llorar y no mires para atrás Jesucristo está a tu lado, llegó a perdonar Tu pasado, tus pecados, todo lo que has llorado Del lamento, el baile, de agonía te has sacado Él siempre te levanta con un nuevo amanecer Un nuevo pensar que te ayuda a crecer Te regala vida eterna, una nueva melodía Su misericordia es nueva cada día Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo Un día bendecido que no existe tropiezos Jesucristo está esperando con los brazos abiertos Así que no lo dudes y no pierdas el tiempo Porque Cristo a ti te ama, Cristo te perdona Entrega tu corazón y serás nueva persona Una nueva criatura, un nuevo instrumento Y el creador del cielo será tu sustento Te estás llorando, aferrado al pasado Si todos tus pecados se la ha limpiado y te ha perdonado Te está esperando con los brazos abiertos Porque él ha visto tus lágrimas de arrepentimiento Te estás llorando, aferrado al pasado Y el creador de arrepentimiento Te está esperando con los brazos abiertos Gracias.